Terminaré de poner las otras marimposas, no, mira se están amarrando todas, vaya por lo menos, ese sí te creo, será, será que es verdad, con papel, con papel, listo, ese, con ese, o también tener pintura, fíjese, como aerosoles de un solo para el color que va a ocupar, y mira, veis, le echaron Sprite supuestamente, y no dijeron que iba a comprar, pero lo primero que, es que eso le iba a decir, agarren consejo de, porque para que dure los globos, miren, ellos hacen otro tipo de cosas, y supuestamente dijeron que iba a comprar eso, sí, pero si trajo, ya rato estoy escuchando yo del Sprite, si trajo, si trajo, pero no, nadie dice, no, es que no, hoy la, hoy Julio, no le pongo futuro de esto, sinceramente, a Julio le decían destravalo de aquí, aquí me paré yo, mira, venía, estaba la Jenny por aquí, con esos globos, y vengo yo, y me le quedo viendo, y le hago, cabal, así como, no tiene futuro, y luego me paro, sí tiene futuro, ahora sí, sí funcionó, es que eso le puede enojar, ¿cuál? los pastelitos, huela, huela, estoy en el hecho más chivo, yo, a mí cuando mamá me llegó y me dijo, vos vas a quedar con Nayeli, y me quedé yo, no, si vos, ella te eligió a vos, porque a usted le gusta trabajar con vos, ya vos, no, pero me hizo a mí también, y yo, cada rato peleamos, es que le gusta porque la agarre patita, ¿vos? pero cuando estábamos ahí, estábamos normales en la mesa, todo, porque yo estaba inflando los globos, porque a Marcos le salió todo, yo algún día no quisiera trabajar con ella, estoy viendo que son las 3 de la tarde, supuestamente la fiesta que comenzaba a las 3, a las 3, a las 3, yo le pregunté, a las 3 también a la, 3 dice, 3 dice, pero ni modo, pues sí, oigan aquel, no, porque si voy a ir a ver, ah, las fotos, las fotos también, todavía, pero es que para mí, y amor a bañar bien, mejor después, un ratito que quede, y amor a bañar bien, y a raturada chuga, y esta es la acompañante de la quinceañera, el papi que va a bailar, no, el sonido, el choco, ya tiene choco, otra cosa que no le va a gusturar, más que a quienes, están ayudando a la Angie, ya, mire, yo se le iba a preguntar, eso ya saca la tortilla o que? vamos, eso, fíjese que nunca hemos hablado, eso quería saber yo, no, yo no la he visto, porque yo veo como que la saca, pero, como que la yo se le, cual yo se le, con volteador, las tortillas, yo le voy a demostrar, que con la mano, fíjese, 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 buenas, buenas tardes, que tal, como estamos aquí, como vamos, ah, es que la Angie está aquí, si tiene futuro, claro, hay avances cuando la Angie está aquí, si me llega, se ve el avance cuando está la Angie, eso quería yo preguntar, dando gracias, pagaron la música, pero, ni a Angie lo le veo yo, futuro en la máquina, solo falta ya, solo falta ya, ahí está, y de verdad papu, no me estás dando paja, no, de verdad, que rápida, sos Angie, huel Angie, y así la estás dejando, y grande, si, así, como que es de Honduras, fíjese, las tortillas de Honduras, oye, pues, ya la vamos a, no, bueno, y la vas contando, de casualidad, van, como, doscientas, trescientas, creo que van, doscientas, o trescientas, como trescientas, tienen que tener los cálculos, hija, porque no me vas a venir a decir, después, no alcanza, como trescientas, no, es que este, me está hablando de cálculo, no, yo dos, las voy a poner, por plástico, venga, a ver el desorden, que tiene esta niña, aquí va, no, no hay desorden, Marlon, Marlon, ya fuimos con Marlon, la máquina, te saca las tortillas, porque eso es lo que quiere, la Josel, la máquina, te saca las tortillas, de prácticamente, del mismo tamaño, eso quiere decir, que si ella quiere, mire, como que si es la cara de esa, cada uno, la puede ordenar, lo más que pueda, para que este se vea ordenadito, verdad, ajá, aparte de eso, mira como tienes el relajo ahí, es que, crees que no me, crees que no, crees que no, crees que no, crees que poquito el esfuerzo, que estoy haciendo, me estoy quemando las manos, en esa planta, oiga, oiga Don Johnny, las manos, mira, 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 con que, con que fuimos a decir, que los tomates, estaban muy gruesos, de un lado, y delgado del otro, también las tortillas, también las tortillas, también las tortillas, y va, tuvieron los paquetitos, de 25, y ahí, ajá, así, y lo, porque usted no le dijo antes, y yo estaba encargada, solo de la máquina, ahorita, porque a ellos no podían, no podían, y quita la masa, y pone masa, yo es, yo sacaba la tortilla, y le daba más, y aún así, y ella bailando, estaba, mira, nos dice Hilo, le voy a ayudar, y estaba, y cuando no vio a nadie, espérense, yo no miro a nadie, quizás ya no vamos a ir a cambiar, espérense, ya vengo, y dice, desde que van poniendo tortillas ahí, tiene que venir el rollito, ya bien, porque son del mismo tamaño, eso sí es cierto, por eso, también para contar, y saber cuántas van, rimerito de tanto, 300, como 400, aquí no hay ni, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15 apenas, 16, 18, 20, 22, 23, y 2, 25, como unas, entonces, si aquí hay 25, y este hay otro gran roll, 200, y algo tal vez, o ni 200, unos 30, cuantas personas son, ahorita no van, si acaso van 200, 200 tortillas, que se alcanza, ay, pero la pregunta es, por qué están, de diferente tamaño, es que como Milo, no las ha estado sacando bien, como esa máquina, solo agarra, saca una, y la otra, la siguiente, la saca como más fea, y algo así, entonces Milo, lo está tratando de hacerlo, más bien, pero siempre sale así, eso es cuando tiene presión, y eso es peligroso, fíjese, claro, yo estoy a la par, mireme, puede, de verdad, eso, eso es bien peligroso, no tienes que tener esa presión, ese, ese tambo, pero presión, porque, así viene mal de fabricar, puede ser eso, o también la forma en que ponen la, la, sí, la válvula, bueno, cuéntale ahí pues, no está ordenada, como tendría que haber ido poniendo, pero, así como, mire esa pues, y se cuentan antes de traerla, ahora ya entendemos, porque están desordenadas, usted cree que hay ayudado, y las tortillas, desde el momento que las va poniendo, mientras no va a poner otra, tiene que ir tapando con la manta, y vos las tenés prácticamente, yo le decía, Angie, de tapar la hielera, porque se van a enfriar, va que la has tenido, así de tapar la hielera, verdad, es que, porque las tortillas están frías, por eso le decía yo a ella, tapada estaba, Angie, porque cada rato venía a meter, y la ponía, como, la dejaba abierta, y yo Angie, tapar la hielera, porque se van a enfriar, y yo siempre la dejaba ahí, Angie, yo con fe, que vos habías hecho todas estas tortillas, no, la Wendy las hizo, porque como no sirven, así las demás sirven, que al final, vos las haces, la verdad, con ella, y sabes, que más vi allá, Wendy, que vos con volteador, las tortillas, no, es que la, la Ismari me dijo, hasta me mandó otro, 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 otro volteador, como tres hay allí, mire ella, mire ella, como le hace, ella si ve, ahorita, también lo están usando, pero creo que ya lo teníamos aquí, o vamos a tener que darle uso, no por gusto lo van a ensuciar, así, mira, acabar, se le pega, ay, ay, fíjame, no, pedajos, cuando ella estaba acostumbrada, ella no se quema, a ver, no estoy acostumbrada, yo así, no, pero usted, ella también lo está usando, pero, 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 porque tenía consideración, si, va, es por eso, pero ella si sabe, tiene que limpiar la plancha, en cambio, si no, salen negras, porque si no, se van a pegar, echaron las primeras tortillas, y salieron horribles, y nos dijo, que no habían calentado, ah, no habían calentado la plancha, y viene y nos dijo, vayan a traer un aceite, le veo, va, pero ella dijo, vayan a traer aceite, ella puede hacer esto, tía así, delgadita, pero, lo hace con plástico, o a mano, quiero ver el aceite, no usted, no, a mano, enséñale su hija, está muy reseca, sí, es que ya está para eso, para la masa, a ver, vamos a ver, mire, gran montón de masa, va a desperdiciar la masa, venga a ver la máquina, es que eso quería ver, yo porque, para presentar la máquina tortillera, mire, esta máquina, la venden aquí en El Salvador, ajá, la fabrican aquí en El Salvador, se llama, máquina tortillera, ajá, y que es lo que hace, pues bien fácil, mire, tiene dos rodos, y tiene aquí la tolva, donde se pone la masa, la masa, pero ya hecha, ya, ya, ya masa, masa, puede ser masa de maseca, o de maíz, entonces, acá se puede ajustar, para el grosor de la, de la tortilla, aquí tiene dos, dos tuercas, que se ajustan, se aprietan, si usted la quiere más socadita, entonces, los rodos aquí, se van moviendo, entonces, la masa, la va sacando más gradita, o más gruesa, como usted quiera, como uno quiera, y este es el cortador de la tortilla, entonces, cuando uno le da la vuelta, acá, hay una eléctrica también, pero este manual, entonces, cuando uno le da la vuelta, aquí, aquí va saliendo la tortilla, ya, solo para tirar, solo para tirar, mire que bonito, y si acaso le quiere dar ahí, con la, ajá, es que yo pensé, que lo estaban haciendo, así normal, porque yo veía, que le daban, así su media, media voltecita, mire, y puede sacar, una cantidad de, o sea, si es precisa, puede sacar, una buena cantidad de tortilla, así rapidito, qué bonito, fíjese, eso es nuevo, verdad, las tortillas cuadradas, bien práctico, para un evento grande, para un evento grande, imagínese, solo saca y saca, saca y saca, no me daban cumplimiento, aquí, sacar y sacar tortillas, bailando, bailando, así se puede hacer de tortillas cuadradas, bueno, depende del molde, depende de eso, porque no había, la vez, lo que ve, como, no, lo que pasa, este rodito, estaba pasando encima, de acá, en cambio, sacale todo eso, pero fíjese, que vaya, no le voy a quitar, esta masa de acá, ni la de acá,